El DIF Coahuila invitó a las escuelas que deseen participar en el programa de desayunos saludables para que lo soliciten y se les sirva a los niños desayunos calientes. Nosotros tenemos alrededor de 1,450 escuelas beneficiadas dentro del programa alimentario, que son los desayunos tanto fríos como calientes. Esto funciona a través de comités, comités de padres de familia que se organizan para los desayunos calientes, organizar las comidas. Nosotros equipamos todo lo que es la cocina, les llevamos todo lo que son las estufas, el refrigerador, todos los utensilios y aparte el recetario, que es un recetario, comentarte, nutritivo. El DIF cuenta con recursos para atender más escuelas. Invitamos a las escuelas, a las escuelas que no tienen este programa, se acerquen al DIF estatal, a la Dirección de Vigilancia Nutricional y hagan su petición, hagan un oficio donde soliciten ya sean tanto los desayunos fríos como calientes y nosotros con todo gusto acudimos para valorar la escuela sin cumple con las condiciones. Con todo gusto les establecemos el programa. El DIF brinda desayunos diariamente a más de 84 mil niños y tiene capacidad para atender muchos más. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.